Diario Crítico de Venezuela en su página web publicó que Enrique Capriles Radonsky, aspirante a la reelección como gobernador del Estado Miranda, ofreció la remodelación de la iglesia del sector Campo Rico en Petare. Durante un recorrido casa por casa, Capriles escuchó las necesidades de los habitantes de este sector de Caracas. Hizo un llamado a movilizarse a votar el próximo 16 de diciembre, ya que asegura es la única manera de que Miranda continúe con el progreso. Miranda ni se compra ni se vende. El 16 de diciembre le vamos a dar una lección a quienes abusan del poder, a quienes pretenden generar este tipo de zozobra, a quienes quieren chantajear. El 16 de diciembre les vamos a recordar que Miranda no regresa al pasado. Capriles aseguró que Campo Rico no escapa al amplio programa que en materia educativa, construcción y remodelación de edificaciones escolares ha venido desarrollando en su gestión.